Hola de nuevo amigos del canal, Ahsoka sigue su curso y por fin ha llegado el capítulo. El capítulo de la revelación, el capítulo en el que hemos visto a quien habíamos venido a ver realmente en Ahsoka, aparte de la propia Ahsoka Tano, que es al gran almirante Throne. Y también un poquito de Ravridger, exactamente. Os contamos si ha valido la pena y si su puesta en escena ha cubierto todas nuestras expectativas. Lo hacemos como siempre con Isan Baguette y Denis Ruiz en La guarida del Titán. Con el capítulo 5 acabamos muy contentos, pero era evidente que se había invertido en ese capítulo un minutaje seguramente esencial para conocer más a los personajes, para hacer evolucionar. Un poquito a Ahsoka Tano y que volviera cual Gandalf el blanco, de hecho también en su indumentaria se notó, pero la historia no arrancaba. Ahora sí, en este 1 por 06 hemos llegado a donde teníamos que llegar, que es al planeta del destierro. De Throne tenemos a Ahsoka Tano en camino dentro de la boca de una ballena, pero Sabine Bren, Byron Skull, Morgan Elsbeth y toda la tropa, Isan, ya han llegado allí y lo que se han encontrado es Mandanka. Han llegado a Peridea, han llegado a este cementerio del estigo de Valle, digo de Purgil, que es este mundo de los muertos de la mitología griega, donde hay tres parcas, que son estas tres brujas de Dazomir que esperan la llegada de Morgan Elsbeth, porque ahí está el almirante de Throne, una puesta en escena muy barroca, muy de película medieval también. Me ha parecido sobrecogedora en cierto modo y me ha encantado la puesta en escena de las tres madres ahí de Dazomir. Me han gustado mucho. Las brujas de Dazomir en general me gustan mucho. Sí, acojonan lo suyo, lo cual está bien, hacen lo que tienen que hacer y acojonante también ha sido la llegada de Quimera, esa nave del almirante Throne con esos ruidos como de monstruo cibernético espectacular y luego ha llegado el almirante Throne, como tú bien comentas. Ha aparecido así de repente. Creo que a ti te ha gustado la entrada más que a mí. Yo ya he visto a un señor que llegaba por ahí y dice hola, me estaban esperando. Me acorda un poquito el momento de Boca Tancrais, nos reíamos de Boca Tancrais porque llevaba como cinco años esperando sentada que alguien llegara. Pues me hubiera gustado que el almirante Throne hubiera estado sentado esperando que alguien llegara, no llegara él diciendo hombre, ¿qué les apetece? ¿Un té o un café? Que hubiera estado en gallumbos, ¿no? Coño, ¿era hoy? Hay que puntualizar algo. Y Zarn es el mayor fan de Europa del gran almirante Throne, eso hay que decirlo. Yo quizá no tenía esas expectativas, pero me ha gustado. Evidentemente es un recurso que no ha sido la hostia de original. Aquí Dave Filoni ha arriesgado lo justito, que es esa entrada con toda la guardia de los Stormtroopers en formación, ese plano cerradito de cintura para abajo, que se va abriendo, ¿no? A mí sí que me ha transmitido esa sensación que yo espero de Throne, que es precisamente de liderazgo y también un poco de esa seriedad, de esa severidad que tenía el personaje, que vimos en sus versiones de animación. Y sobre todo, en dos o tres escenas que tiene, sí que me ha transmitido esa autoridad. Las grandes madres están a su servicio, Morgan Hesbeth, a lo que él quiera decir. Bueno, me ha parecido. Hay algo que me ha sacado un poco, y evidentemente esto no es culpa de nadie, es así y es algo anecdótico, pero claro, cuando tenemos una referencia visual tan marcada y tan cerrada de un personaje, cuando hay un cambio significativo, choca mucho. Y así como hemos dicho siempre que la Sokatano de Rosario Dawson es clavada a lo que hemos podido ver de esa Sokatano en la animación, en su versión adulta, teníamos la imagen del Gran Admiral de Throne como un tipo extremadamente serio, y esa seriedad se la daba también el hecho de que es muy enjuto. Es muy delgado, las facciones muy marcadas, y Lars Mikkelsen, como digo, me ha gustado en su iteración del personaje, pero es un tido con más cuerpo, y sobre todo tiene un plano lateral, bueno, bueno, tiene una... Tiene una buena panza, homologada, Lars Mikkelsen, es verdad. Te iba a poner el título de... vamos. Y choca... Sí, y choca, choca mucho con la imagen que teníamos de Fraun, que contió todo lo contrario. Pero la versión que hace él del personaje, en esta primera toma de contacto, muy pocos peros, le tengo que poner, la verdad. Me ha gustado su puesta en este. Yo le he tenido que poner más memoria y más parte de mí que de lo que me estaba dando, seguramente no la interpretación de Max Mikkelsen, o no tanto la interpretación de Max Mikkelsen, como lo que ofrecía el personaje por las líneas de guión y por la escena. A mí, en cuanto a físico, hay otra cosa que me ha sacado totalmente, que es ese pelo totalmente negro y totalmente así. Me he recordado un montón al pelo de Data, de Next Generation, de Star Trek, que siendo un androide, pues bien, siendo el almirante Zerón, me quedaba un poco plastiquete. Y luego momentos, momentos en los que está conversando de repente con Morgan Elsbeth y las madres le dicen, por ahí una prisionera. Perdón, ¿qué? ¿Qué me he perdido? No, la he traído yo. ¿Y usted quién es? Preséntese, por favor, antes de hablar conmigo. Había algunos momentos, Azokatán, Azokatán no está traído, ¿qué está pasando? Iba como un poco perdido. Bueno, ya hay mucho tiempo ahí, ya hay mucho tiempo ahí, ¿no? ¿Aislado? Claro. Hay cosas que al hombre no le ha llegado el periódico. Sí, pero claro, conocemos a un almirante Zerón que siempre está como 10 pasos por delante. Y además, una de las cosas que a mí más me gusta del almirante Zerón es que no es alguien ni vinculado con la fuerza, ni siquiera que le guste la fuerza. Es alguien normal, con una inteligencia superlativa. Y pues eso, ¿no? Sería el punto totalmente extremo, hacia el otro lado, de lo que es la mística propia de Star Wars. Es un jugador de ajedrez. Que se mezcle con las brujas. Ya veremos cómo van estos dos siguientes capítulos. Ahora mismo me incomoda un poquito. Porque, bueno, es otro almirante Zerón. No es alguien que está como al servicio de estas brujas porque gracias a ella saldrá de allí y ya veremos cómo acaba la cosa. Por ahora es algo que me incomoda un poquito. Y luego, el resumen, hablando de todo el capítulo, el resumen es ¿Qué es lo que menos me ha gustado de todo el capítulo? No ha sido Ezra Bridger, no ha sido este desarrollo de personajes de Bailan Skoll y Shin Hattie que me ha gustado muchísimo. No ha sido Las Hermanas, no ha sido El Planeta, no ha sido Quimera. Ha sido el gran almirante Froh. Y esto para Irán es un poco muy duro, que lo sepáis. Sí, y lo que tú comentabas, o sea, es una serie que nos ha dado a Era Sindula perfecta, nos ha dado a Soka perfecta. Y con el gran almirante Zerón yo creo que nos hubiera faltado un poquito de desarrollo. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Quedan dos capítulos, ¿no? Si no voy equivocado. Por lo tanto, entiendo que aquí, y esto es algo que ha tenido siempre el gran almirante Frohne, que utiliza todas esas fichas del tablero de JDC en su beneficio. En una situación en la que está realmente de rodillas, porque está exiliado en la otra punta de la galaxia, bueno, al final necesita hacer pactos y necesita doblegarse ante ciertas cosas. Pero claro, mi sensación es que él está muy por encima de las hermanas, de que en cuanto llega Morgan Esbeth, ¿no? Él presta en su autoridad, incluso con Pailan Skull, que bueno, usted quién es, suélteme el brazo. Pero no, todo el mundo ahí hace la flexión de Cervix. Y oye, este es el gran almirante Zerón, que es casi un ser mítico y legendario. Y bueno, ha tenido ciertos momentos en los que me ha gustado mucho. Hablando con Morgan Esbeth, díndole, si el Ravrid ya se muere y Sabine Brenn se muere, y esos que has traído tú se mueren también, me da absolutamente igual. Esos mercenarios, que es lo que llevamos llamándolos nosotros desde el primer capítulo. Correcto, ¿no? Esa actitud me ha gustado mucho, ¿no? Es decir, yo estoy aquí para salvar mi culo, para salir de aquí, para poder empezar a ordenar todo esto en función a lo que creo que debe ser. Y toda esta gente me sobra, pero los utilizo en mi destino. Vamos a ver también, vamos a hacer esa concesión. Por supuesto. En el siguiente capítulo. Pero siempre decimos que es injusto analizar las temporadas de una serie capítulo a capítulo. Hay que analizar y así lo haremos en un directo que dedicaremos a toda la temporada de Ahsoka en su momento. Y entonces diremos si al final el gran almirante Zerón nos ha parecido bien o no. Exactamente. La primera toma de contacto ha sido un poquito... Sí, lo que no me ha parecido tan bien es el encuentro entre Sabine Bren y Ezra Bridger. ¿Entre Aladdín? ¿Entre Aladdín? ¿Entre Aladdín? Tal cual. O el mercader del Badulak. Medieval. Si a Arabia tú vas. Más que nada porque... Esto también responde a las expectativas, evidentemente. Me esperaba un encuentro entre enroda a Ezra Bridger y Sabine Bren más al estilo de Han Solo y Luke Skywalker. Que Ezra hubiera tenido una entrada un poquito más heroica o Jedi o un poquito más épica, ¿no? Los amigos de la comuna del mejillón que resulta que están convirtiendo con Ezra y vende conmigo en una escena bastante aburrida. O más explosiva, ¿no? Incluso más jovial, más como cuando, ahora que comentabas, Han Solo y Luke Skywalker, cuando destruyen la estrella de la muerte y se encuentran todos dentro de la base de Yavin, pues se gritan y se zarandean y se saludan, ¿no? Está ahí Ezra Bridger, como tú comentas, pues con la tropa mejillón, pues se encuentra a Sabine Bren de golpe ahí, pues, Dios mío, ¿sabéis qué coño haces aquí? Eres de verdad. Y la tocanera. Claro, es un... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llevo aquí tres días esperando. Bien, bien, bien. Ha sido un poco así. Y ese momento que le han tenido que oponer a Sabine, no sé muy bien para qué tampoco. Pero bueno, de acción en medio, siempre lo digo. Y suelo ser crítico, porque, bueno, no lo estamos metidos en el mundillo este, es complicado de ver. Cuando un actor o una actriz no saben pelear, huele mucho. Entonces tienes que utilizar un montón de recursos para que eso no suceda. En la coreo que ha tenido Sabine con esos mercenarios o moradores de las arenas chungas, se han visto muchas costuras. Y además hay algo que yo no entiendo. Y eso, por favor, Dave Filoni, apúntatelo, o quien sea que vaya a dirigir una serie o película de Star Wars, si tienes un sable de luz en la mano, no pegas una patada. Y ya está. Es decir, si tienes al enemigo a pecho descubierto, no le das una patada. Haces así y haz como más por el culo. En fin, estos recursos que a veces, pues por querer dar una vuelta en el aire y hacer patada voladora en Star Wars, quedan fatality. No me ha parecido un encuentro especialmente bonito, ni épico, ni emotivo. Pero sí me ha gustado mucho, y tú lo has apuntado antes, Lissan, ese momento Baila en Skoll con su aprendiz, de la que va a acabar la temporada y voy a ser incapaz de recordar el nombre. Shin algo, no me acuerdo. Shin Hattie. Shin Hattie, en búsqueda de Sabine, ¿no? Ese momento me ha gustado mucho, y creo también que queda bastante claro que este señor es un Jedi y le mola más el lado luminoso. Sí, sí, las caras que pone, ¿no? Y previamente venimos de una conversación también en Minas Tirith, ahí con las brujas, donde también comentan... Tiene un poco este punto, tiene un poco más el punto. Tiene una conversación con ella de ahora es nuestro momento y tal, no sé qué, porque ahora es cuando toca, ¿no? Lo que comenta Baila en Skoll de primero el Imperio, luego los Jedi, Imperio Jedi, malos buenos, malos buenos. Y él dice, no, no, yo creo que aquí en este planeta encontraremos la manera de que se acabe este balanceo y que al final quede un equilibrio en donde aquí mando yo. Y bueno, a ver qué nos ofrece Baila en Skoll, que para mí ha sido de lo mejor del capítulo, desde luego, esa relación entre ellos dos, sobre todo por esta explosión de información del mercenario de la Fuerza. Y en cuanto a Sabine, tampoco he acabado de entender que cuando ve a Ezra, incluso Ezra le interpele, ¿cómo se va aquí? Y tal y cual, no, a ver, esto ya te lo contaré, porque ahora estoy muy contenta de verte y tal y cual. Y yo sinceramente creo que hay alguna urgencia por ahí, Sabine. Bueno, yo lo he entendido. Déjame disfrutar del momento, luego ya entraremos en los follones. Pero... Ya, ya, pero... Pero hay traicionado a Soka, viene sin transporte, el único transporte que hay es el de Throne. Antes de que me empieces a poner cara de apio, déjame disfrutar del momento. Sí, sí, pero ahora se trasladan con la tropa mexicana. Te lo digo yo que, como he sacado muy malas notas en el cole, yo, pues igual las notas a mis paredes no se las daba el viernes, se las daba el domingo. Vale, vale, veremos, veremos. Capítulo interesante porque la historia ya está con todas las cartas boca arriba y regular en la manera de mostrarlo. Filoni, por favor, antes de terminar, Filoni, por favor, ya sé que ya lo tienes grabado, pero, aunque lo tengas grabado, quítalo. Como haya una masacre de ballenas en el próximo capítulo, por favor, quítalo. No quiero ver una masacre de ballenas por los turbocañones del anillo de Sion. Por favor. Si Throne dice que todas las purgis que se acerquen, pon la boca en el bordillo, me parece a mí que vamos a ver ballenas de morirse, pero a expuertas. Incluso, o especialmente, la que transporta a Julián y a Ahsoka Tano. La más grande, que debe ser la más vieja, la más veterana y la... La más sabia y morirá épicamente, pero primero liberará a la nave para que Ahsoka pueda llegar, pero telepáticamente con la fuerza le dirá, yo ya sabía que mi destino estaba aquí, venía aquí a morir, porque este es el planeta donde mueren los de mi especie. Y no te preocupes, me voy sin rencor, Ahsoka, te quiero a tope. Algo así. Guardado. A ver que estornudo y ya te mando en línea recta. Exactamente. Va a ser un poco así. Va a ser un poco así. Tengo la sensación. Lo voy a pasar mal. Seguramente sí. Pero si vemos más de Throne, pues lo pasarás bien. Entonces será un poco como... El yogulado es gratis. Pero está maldito. Pero puede ser sin sabor. Va a ser un poco así. Agüe la canela. Exactamente. Pero es veneno. Dejándoos en la caja de comentarios qué os ha parecido el gran almirante Throne, qué os ha parecido Ezra Bridger sin afeitar, qué os ha parecido el capítulo y qué creéis que vais a ver en el próximo, que será ya el 1x07. Nosotros evidentemente os lo contaremos todo aquí, con Isan Bajer y Dani Ruiz, en La Guardia del Titán. ¡Suscríbete al canal!